Bueno mi gente, la revista semanal como siempre llevándole lo último de los acontecimientos ocurridos aquí en New Jersey. En este momento nos encontramos en el parque Celia Cruz, donde se le develará la próxima estrella a Héctor del Torito, dominicano embajador de la cultura dominicana. Veamos que le prepara la revista semanal para ustedes. Héctor Acosta, la leyenda dominicana, el Torito, aquí en Union City. Gracias señor. Una, dos, tres. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Torito! ¡Torito! ¿La leyenda? ¡Bien! Bueno mi gente, aquí estamos con uno de los ídolos dominicanos de la bachata, Héctor Acosta, el Torito. Y ahora vamos a ir hablando con el Torito. Torito, ¿cómo se siente usted hoy En el momento que se le devela una de las estrellas aquí en el Paseo de la Fama En Union City, New York Muy bien, muy contento, muy agradecido de Dios por sobre todas las cosas Satisfecho de mi trabajo Parece que ha valido la pena Todo lo que hemos hecho con respeto, con disciplina Y siempre pensando en que la gente merece lo mejor Yo me siento muy honrado Héctor, ¿de qué manera usted se siente con tanto orgullo De poder venir a Union City y encontrar que más de un 50% No es dominicano, sino latino O sea, ¿cómo se siente ver su música trascender fronteras? Eso es bueno, porque tú sabes que eso Cuando se suman más nacionalidades a tu carrera Eso es bueno, porque te da más permanencia Y pues sobre todas las cosas, tú tienes un público diferente En cada concierto que tú haces Me siento bendecido Seguimos con un derroche de talento de la República Dominicana En este momento nos encontramos con un dominicano que inicia El mundo del artista, del mundo de la media Como actor en Los Electrolocos Y hoy es alcalde de una de las ciudades más importantes de la República Dominicana La Vega ¿Cómo se encuentra usted, señor Cruz? Bueno, nos sentimos muy contentos, de verdad Estar aquí compartiendo este gran honor Que la ciudad de Union City le entrega el dorito Y en nombre de él a toda la República Dominicana ¿Y qué le parece a usted Venir a los Estados Unidos y apoyar su cultura Y ver cómo trasciende las fronteras de la hispanidad? Bueno, me siento representado en los miles y millones De hispanos, de latinos Que viven aquí en Estados Unidos ¿Qué hacen cada día que este país siga prosperando? Siga avanzando Y que de verdad, entre todos, hacemos un mejor Estado De verdad que nosotros, aunque estemos allá Siempre tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón El cariño de cada uno de los dominicanos Y de manera especial, de los veganos Y de todos los latinos Nos sentimos orgullosos de ustedes Nos sentimos muy contentos por el trabajo que hacen Y cómo ustedes sacan cada día el talento latino Hacia las calles de Estados Unidos Detrás de cada hombre hay una gran mujer Y en este momento nos encontramos con Ara Leisi Quien es la esposa del Torito Hola, hola Gracias, una bendición que ustedes estén aquí apoyándonos Como siempre, nuestro pueblo dominicano ¿Qué se siente ver que su esposo una vez más Trasciende fronteras? Me siento honrada, bendecida Agradecida de Dios De la vida Porque sé que el Señor le ha dado la fortaleza a Héctor Y la sabiduría para llegar a donde está Bueno, muchísimas gracias a Ara Leisi Espero que le siga bendiciendo Dios Para que siga guiando a su familia por buen camino Gracias a ustedes por ser siempre fiel Bendiciones Aquí que son los segundos Ya se le entregó la estrella a Héctor el Torito Nuestro embajador dominicano Del folclor de la cultura de la bachata Aquí en Union City, la 32 y Bergen Line Podemos señalar que aquí está la estrella Donde dice Héctor el Torito Que como él dijo Es para todos nosotros Los latinos y los dominicanos Debajo de la estrella de Fran Reyes Que también se le entregó una estrella El pasado mes de septiembre Señores, con ustedes Les reportó Betibel Batista Sigamos viendo la revista semanal Para que no queden Voy a hacer mis sentimientos Pat pays、 Six o'Hermic Int57 Música Música Música